Hemos criado en ese sector, ese mismo terreno tiene más de 20 años y la persona que construye es un contemporáneo de mi edad, un joven con mucho talento, que se hizo médico, con mucho sacrificio, al igual que ya, que Dina y que yo, que nacimos del mismo sector. Es un ortopeda destacado, tanto en el Daniel Contreras como en la clínica de Vera. Y él, en base a muchos sacrificios, él ha podido hacer una inversión aquí. Yo quiero decirle que este caso lo conoce el presidente, porque él vino y se sentó aquí en la presidencia. Con el planeamiento urbano, lo habían estado yendo a visitar y cobrándole una suma de 272 mil pesos, un impuesto y él no hay forma de pagar. Yo tuve la oportunidad de irme a buscar. No hay relación. Espérenme, espérenme. No hay relación a esto. Usted fue ahí ese día porque yo no sabía que era la que estaba detrás. Es la misma persona, pero ese mismo día también. No sabía eso. Tuve la oportunidad de visitar al señor alcalde. Recuérdese que usted me dijo. Lo le dijo a él. Solamente Rubén después subió donde el alcalde. Y para que no se tilara lo que yo le estaba cobrando por una gestión a un amigo de infancia, subimos donde el alcalde. Llamó al joven director del planeamiento urbano y se hizo el compromiso de que se iba a llamar más adelante para por lo menos ayudarlo con el 50%. Un monto demasiado excesivo de 272 mil pesos de impuesto para él poder cumplir con cuatro apartamentos que está subiendo en la zona. Siempre ataca en el inicio. Él también tiene el alcalde de él mismo, el alcalde de la vida. O sea, el ayuntamiento a la fecha de hoy no lo ha llamado, no lo ha contactado. Y el alcalde de la educación, queriendo pagar el alcalde, ahora no informa alguna del poder público en ese momento porque en base a sacrificios es que él está construyendo. Pero sí es bien que lo están visitando algunos inspectores de aquí tratando de cobrarle, tratando de decirle que si le pagan a ellos que lo van a salir dentro del proceso. Y como ya yo lo traje como el presidente, hablamos con el alcalde directamente y el departamento no se ha puesto, él no ha podido hacer el pago de los repudientes. Entonces, ¿cómo lo ha hecho con la fuerza?